Vamos a saludar a Virginia Peruccini, ella se desempeña en el arbitraje de básquet, pero, y ustedes se van a dar cuenta ahora en la entrevista, no es una más, no es una más en el arbitraje de básquet, así que ya mismo la vamos a saludar porque queremos que ella, en primera persona, cuente su propia historia. Virginia, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, a ver, ¿cómo es esto de esa elite que tiene la licencia negra en el arbitraje de básquet, elite en la cual estás vos? Bueno, sí, así como vos decís, tengo una licencia negra, es una licencia que a partir de ahora se empezó a otorgar a mujeres, antes la tenían solo hombres, y bueno, y soy una de las ocho mujeres en el mundo que tienen una licencia negra a nivel internacional. Bueno, ¿y cómo se llega a eso? ¿Cuáles son los pasos que fuiste dando? Mira, hoy hace, del 2011 que soy árbitro internacional, hace un tiempo volví a dirigir un mundial de hombres, esta era una de las condiciones en las que te permite una licencia negra poder desempeñarte, y bueno, el camino es como para todos, ¿no? Que quieren alcanzar un objetivo bastante, la verdad es que nunca me imaginé poder tenerla porque, bueno, en ese momento como que los objetivos de esta índole no eran visibles, porque imagínate que hace 15 años que soy árbitro y había muy pocas mujeres en el país, en la provincia éramos dos o tres, y bueno, difícil, pero bueno, un desafío lindo, en el que fuimos teniendo oportunidades y que las supimos aprovechar, ¿no? Y sobre eso te quería preguntar, ¿no? Porque la sociedad va cambiando, estamos yendo hacia una sociedad más igualitaria, más inclusiva en todos los aspectos, y vos a medida que ibas transitando esos pasos que contaste, fuiste viviendo estos cambios. ¿Hubo muchos obstáculos para poder llegar a donde estás hoy por estas cuestiones de género, por esta condición de mujer? Mirá, yo siempre digo dos cosas. Uno, siempre cuento lo que me fortalece, lo que me debilita ya es parte del pasado, y hoy estoy viviendo otra cosa. Y segundo, que la verdad es que nunca sentí una diferencia porque yo sea mujer. Bien. Yo nunca me sentí imposibilitada de cumplir un rol por ser mujer. Entonces, creo que todo dependía de lo que yo le podía dar al juego y sabía que le podía dar algo diferente. Y creo que siempre confié en eso. Y las oportunidades las tuve, y bueno, siempre digo que estuve preparada para cuando llegaba un momento. A veces pasaban muchos meses que no recibía una nominación, pero yo seguía como si tendría un objetivo por delante muy cerca. Entonces, cada vez que llegaba una oportunidad, yo estaba lista para ir a desempeñar. Es muy buena la respuesta que estás dando. Yo soy hunda de San Cristóbal, pero tenés una historia muy vinculada a Santa Fe. Sí, bueno, mis inicios son en la Asociación Santa Fecina y en el colegio de ahí de Santa Fe. Porque, bueno, cuando terminé la secundaria me fui a estudiar Educación Física. Y bueno, cuando me recibí, arranqué como en una búsqueda de trabajo, en realidad. Porque, bueno, entrar a las escuelas era como un poco difícil y daba clases de gimnasia por todo Santa Fe. Y bueno, empecé a dirigir los fines de semana la formativa como una ayuda económica, ¿no? En ese tiempo había empezado a estudiar Medicina y, bueno, y todo se complicaba. Y amo Santa Fe, amo la capital. O sea, también amo mi San Cristóbal, pero la verdad es que yo en Santa Fe siempre me sentí como en mi casa también. ¿Y quién te guió, quién te llevó para decir, bueno, más allá de que estabas estudiando Educación Física y llegar al fin de la carrera, meterte en el arbitraje de básquet? Mirá, estaba sentada mirando un partido de mis compañeros de la secundaria y están jugando. Yo jugaba en ese tiempo acá en San Cristóbal. Y viene Leandro Lescano y me pregunta. Si no quisiera ser árbitro. Yo estaba buscando un club para jugar, en ese tiempo no había, Vázquez Femenino, Santa Fe. Había algunas chicas que se juntaban, pero muy informal. Y bueno, y él me motiva y yo le digo que no, que quiero seguir jugando. A mí acá el club me pagaba los pasajes para yo venir. Entonces era también una forma de volver a San Cristóbal. Y bueno, y Lea me insistió y no había mujeres. No sé, la verdad es que capaz que la idoneidad con el arbitraje, con el profesorado, que también te da otras herramientas para el inicio. Y bueno, y después en el colegio te digo, llegué, hola, soy Virginia. Acá vengo a dirigir, o sea, no entendía nada. Y bueno, el colegio de Santa Fe también con Juan. Un montón de chicos en realidad había en ese momento. Los referentes en San Cristóbal son los dos que están hoy en los Juegos Olímpicos, que son Leandro y Juan Fernández. No, altos referentes tienen ustedes ahí. Exacto. ¿Te acordás del primer partido que dirigiste? Obvio, pre-mini-mini. Ese no se olvida, ese no se olvida. ¿En qué cancha fue? En Quillá, en la cancha que no tiene, o sea, que tiene el techo de las manos ahí. Claro. Ese fue mi primer partido de pre-mini-mini. Ese es el primero, digamos, el que nunca vas a olvidar. Y si te pregunto por el partido top, el que nunca, o soñabas dirigir y te tocó dirigir, arbitrar. No, no sé, hay muchos. Todos tienen su condimento. Dirigir las finales de la Champions para mí fue increíble. Increíble. No, es un antes y un después de la historia del básquet. Del básquet femenino me refiero a las mujeres. Y bueno, en realidad es un cambio de paradigma que tiene una velocidad diferente en diferentes lugares. Pero siempre digo yo que esto, o sea, yo soy la que está ahí, la que entrena, la que se prepara, la que estudia, la que trata de minimizar debilidades. Pero hay un montón de gente que toma decisiones, que toma riesgos, que se anima y que nos da esas oportunidades. Entonces, las finales de la Champions creo que tienen todo ese condimento, ¿no? De tomar riesgos, de que salga el partido bien y todas esas cositas que nos hacen a nosotros un poco más confiadas de nosotras mismas. Pero bueno, el primer partido de primera división en Santa Fe también. O sea, yo estaba sentada en la tribuna, siempre digo en el lugar justo, en el momento justo. Sentada en la tribuna y selecciono al árbitro y arranco a dirigir yo en regatas. No me voy a olvidar nunca ese partido. Y así debuté en primera división y así arranqué y así seguí. Y bueno, es como esto que te decía, ¿no? De estar preparada para las oportunidades. Pero bueno, ahí a la búsqueda, a los hechos, a todos los partidos. Muy buena esa anécdota. Virginia, te queremos agradecer este contacto. La verdad que queríamos visibilizar tu historia también porque nos resultó llamativa. Y para mostrarla desde aquí, desde el programa. Y bueno, suerte en lo que viene. Éxitos, ¿eh? Bueno, muchas gracias. La verdad es que aprecio mucho su reconocimiento. Y siempre que hay un espacio, trato de impulsar. Que ya los roles no son de uno o de otro. La integridad y la formación y la complementación de los roles, no solo en el arbitraje, son importantes. Así que impulso a quien quiera o tenga una semillita. Por el arbitraje sería fantástico porque trabajar entre nosotras también es lindo, es enriquecedor. Aprendemos de una y de la otra. Y bueno, y en cualquier rol, ¿no? Que los límites solo están en la mente. Así que muchísimas gracias. Otro buen mensaje nos dejaste. Gracias, Virginia. Que tengas un buen día. Adiós, buen día. Conversamos con Virginia Peruccini, árbitra de básquet. Una de las ocho licencias negras que hay en el mundo. Es de la provincia de Santa Fe, de San Cristóbal, durante mucho tiempo aquí en la capital de la provincia. Acordándose, dirigiendo en el Quillá y después dirigiendo en primera, pero por absoluta casualidad, terminando el partido y que se lesione el árbitro. Imaginate, Gisela. El destino. Y te llega ese momento, a la cancha, te dicen. Divino, divino. La verdad que una historia hermosa y unos mensajes muy claros y muy saludables.